La Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Congreso de la República está presente en la Universidad Industrial de Santander, todo en una audiencia pública recepcionando problemáticas territoriales y comunitarias de acceso a la calidad y conservación del preciado líquido. En la Universidad Industrial de Santander se realizó audiencia pública por el agua convocada por el representante a la Cámara, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, presidente de la Comisión Accidental del Agua y Biodiversidad del Congreso de la República. Todas las denuncias referente a afectaciones de río, afectaciones del páramo, mala calidad del agua, problemas de acueductos comunitarios, todo, audiencia por el agua, vamos allá. Con la participación activa de la comunidad civil, líderes sociales, academia, corporaciones e instituciones se llevó a cabo la segunda audiencia por el agua donde se analizó las problemáticas territoriales y comunitarias de acceso, calidad y conservación del agua. En sus departamentos, para escuchar las problemáticas que tiene hoy el departamento de Santander y Boyacá frente al agua, frente a los recursos hídricos, como han estado amenazados por centrales hidroeléctricas, por el extractivismo, por la minería. La idea es buscarle soluciones para que las organizaciones, las comunidades que defienden el territorio puedan seguir gozando de este derecho, de esta riqueza que es el agua. Esta audiencia en la ciudad de Los Parques mantiene el compromiso de la Comisión Accidental del Agua y la Biodiversidad con el objetivo de trabajar en pro de la protección del recurso hídrico.